El espacio Reencuentro Frente Amplista nació con la vocación de contribuir a levantar el piso del electorado en la interna, avanzamos en ese sentido. Fuimos la segunda fuerza no departamental, después octubre es una batalla que no está ganada. El construir la mayoría parlamentaria, se aseguró un gobierno de frente amplio, hay muy buenas condiciones pero no está asegurado. Y así los compañeros reafirmaron la necesidad que fuera. Y los resultados de octubre dependerá, mayo, la interna de octubre, pero lo definirá el Frente Amplio. El ciclo lo voy a cerrar, decididamente como lo resuelve el Frente Amplio, con una premisa, algunas premisas, que firmamos en el documento de creación del espacio, que es que en la medida que tengamos un diputado, el mismo va a responder al Frente Amplio de Maldonado. No a un sector nacional, se está definiendo en qué lista, la 2031, con qué se va a votar. Esto se definió, se va a estar viendo en la lista con qué se va, pero no integraremos ningún sector nacional. Y queremos que la dirección departamental fije la posición, en el caso de un diputado de este lado, que le ponga una impronta de una dinámica distinta a la que históricamente hemos tenido, no estoy cuestionando porque fui parte de ella, pero es que hay un mecanismo de representación del interior, donde la agenda nacional permee el interior y el interior penetre lo que es la agenda nacional, en ese ida y vuelta. Es una experiencia que vamos a enseñar.